Voy a hacer la salsita aparte. Claro, hacemos uno al vino y uno al roquefort. Pero como queda poco... Mete todo en uno. De ultima vez te voy a hacerlo con limón. Este es el azalanche. Pará, este lo vamos a dejar para el roquefort. ¿Y en qué lo va a envolver? Se alcanza con este, mirá. Vamos a hacer un huesito. Cótale. Perdón. ¿Se alpimentamos? ¿En qué lugar del universo estamos en este momento? Estamos en la localidad de Ucacha. Provincia de Córdoba, República Argentina. Y esto es... Surve al paquete.